Madame Chuchu Me convidó a bailar merengue Y con Chuchu yo no pude bailar Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame La rubia que yo andaba, yo me dejo bailar La rubia que yo andaba, yo me dejo bailar Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame La rubia que yo andaba, yo me dejo bailar Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo bailar La jeva que yo andaba, yo me dejo apretar Perdóneme Chuchu Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame Perdóneme Chuchu, perdóneme Madame La rubia que yo andaba, yo me dejo bailar La rubia que yo andaba, yo me dejo bailar Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo apretar La jeva que yo andaba Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay Pregúntenle a Tilano, pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo apretar Pregúntenle a Tilano, ay pregúntenle a Lacay La jeva que yo andaba, yo me dejo apretar Pregúntenle a Tilano, ay pregúntenle a Lacay Que era que la rubia era celosa y no me dejo apretar Chuchu, 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 chuchu Ay Quería bailar con usted Baila chuchu Ay chuchu, a tan, a tan, a tan Esta rubia era celosa y no me dejó bailar con usted Oh, ay, ay, oh, ay, 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 ay Manjang, manjang I'm sorry, Manjang Esta rubia era celosa y no me dejó bailar con usted Pero yo quería Gracias por ver el video.